¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Bien! Porque tenemos un Dino rescate en nuestras patas. Un Pterodáctilo llamado Maverick se estrelló contra la montaña y ahora su ala está atrapada debajo de unas rocas. ¡Aww! ¡Pobrecito! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rex! ¡Dino! ¡Hagámoslo! Y... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Justo a tiempo, cachorros! ¡Listo, Rex! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Dino, garra! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Chase, sigues tú! ¡Tirolesa! ¡La tirolesa está en su lugar, Chase! ¡El arnés va en camino! ¡Tú vas primero! ¡Yo estaré detrás de ti! ¡Así se hace, Maverick! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Su ala se ve bastante lastimada! ¡Mi mamá puede ayudar! ¡Ella arregla cualquier cosa! ¡Desde alas hasta aletas! ¡Aww! ¡Su ala necesita un poco de soporte hasta que sane! ¡Creo que tengo algo que lo ayudará en alguna parte! ¡Hm! ¡Lo encontré! ¿Puedes ayudarme con esto, Rocky? ¡Por supuesto, Doctora Turbo! ¡Hayera ganar! ¡Ooooh! ¡Eso no es! ¡Pues así, Maverick! ¡Así se hace! ¡Aww! ¡Creo que Maverick recuperó su confianza! Gracias por la sensacional salvada, Pau Patrol. Cuando un pterodactilo esté en problemas, solo aúye por ayuda. ¡Mira los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!